Hoy, para sorpresa de todos, incluso de mí mismo, traigo buenas noticias. Y es que el gobierno regional ha informado de que esta misma semana podríamos llegar al pico máximo de la tercera ola. Eso significaría un descenso de las restricciones actuales, incluso de las más recientes. Y es que podría llegar a adelantarse la apertura de los municipios confinados e incluso finalizar el cierre perimetral de la región antes de Semana Santa, siempre que se consiga vacunar a la gran mayoría de las personas de la tercera edad. A ver, lo cierto es que finalizar el confinamiento perimetral antes de que llegue la Semana Santa se antoja un pelín complicado, porque si usamos la cuenta de la vieja al ritmo de vacunación que hay planeado y contando el que llevamos, la tercera edad podría estar vacunada unos siete o cinco días antes del comienzo de Semana Santa. Y eso si se cumplen las fechas a la perfección. Por tanto, es complicado. Aunque tampoco quiero ser yo muy agonero. Vamos a confiar. Independientemente, lo que está claro es que hoy toca estar contentos, estamos haciendo las cosas bien, sigamos por el mismo camino.